En nuestra empresa Royalty Pace Leadership estudiamos e investigamos el drama y este es un concepto del que hablamos todo el tiempo así que voy a explicar un poco más en qué consiste aunque verdaderamente resulte bastante intuitivo definimos la palabra drama como resistencia al cambio todo lo que tenga que ver con argumentar en contra de la realidad cuando una situación ocurre, cuando tienes algún tipo de circunstancia el quejarse enfocado en protestar y demandar el no estar alineado con lo que la organización necesita trabajar para preservar tu preferencia sobre tu potencial básicamente luchar para conseguir tu comodidad por encima de aquello que puede ser que beneficie a tu cliente o a tu empresa según nuestra investigación, el drama proviene principalmente de 5 fuentes la primera sería la falta de responsabilidad más concretamente de responsabilidad personal la responsabilidad de cada uno también la resistencia al cambio y esto es un problema porque hoy en día vivimos en una era de cambio constante otro problema también es el ego el ego está ahí y nos filtra nuestra realidad lo que hace que muchas veces nos ponga como víctimas ante una situación y otras veces nos pone como si fuésemos mejores que cualquier otra persona también muchas veces culpamos nuestras circunstancias porque las cosas no suceden o no están sucediendo como a nosotros nos gustaría y pensar cosas que no están basadas en la realidad por ejemplo ocurre un evento, un suceso y nosotros inmediatamente creamos una historia y empezamos a pensar cosas que nos producen un sentimiento en realidad el estrés que muchas veces proviene de todas las situaciones no es por la realidad que está sucediendo sino de esa historia que nos estamos creando de ahí es de donde proviene el drama no es por la realidad que nos ha permitire de dar la palabra que está sucediendo y no es la palabra que nos ha permitido dar la palabra que nos ha permitido dar la palabra Gracias por ver el video.